Muchísimas gracias y espero que se la estén pasando chévere, qué chévere. Vámonos señores con otras de las rolas que tenemos listas, preparadas para toda la banda presente que nos acompaña. A derecha el ingeniero, suelta el ingeniero. Tema nuevo, disco nuevo, aquí lo estrellamos para toda nuestra gente de San Vicente en Coñatempé. Y sus alrededores que nos acompañan y para las cámaras Coyote TV. Vamos a entregarle la cumbia directamente para todos ustedes, directamente desde Atletico, Puebla. La danza del oso y el coyote. ¡Hola! ¡Hazenla! ¡Cumbia! ¡Qué bonita rola! ¡Danza del coyote! ¡Sabor! La chica del fin de ingeniero Esteban. Igualito que el conejo. Sonido canto, sonido canto. ¡Vámonos a la pareja! ¡Danza del coyote! ¡Qué bonitas guitarras! ¡Así está bien! ¡Qué bonitas guitarras! ¡Se bailan y se gozan! ¡La danza del coyote! De nuestro barrio salimos, con una sola elección, escuchar en nuestro saludo, con el voz cabrón. Sonidos a rusés, unos pequeños, es crisis. Crisis carruselero, por invito corazón. Yo soy carruselero. El, 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 papi, papi, chui. Todos los barranos, papá. Yo soy carruselero. ¡Qué bonitas guitarras! Oye, ¿cómo dices? ¡La danza del coyote y el osa! ¡No te lo lleves! ¡Ay, güey! ¡No te lléves el lapicero! ¡Salud por la familia de Trinidad de Montaño! ¡Sacendida! ¡Ay, qué hijo! ¡De Jorga, Giovanni! ¡Presente hoy! El, 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 papi, papi, chui. ¡85 años! Nuestra fecejada rubi. Yo soy carruselero. ¡Danza del coyote! Así lo bauticemos hoy. ¡Sí! ¡Me está pisando en Guayón de Fran! ¡Es buena la guitarra! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! El, 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 papi, papi. ¿Cómo se llama, ingeniero? ¡La danza del coyote, cojón! ¡Cumbia! ¡Ay, güey! ¡Cumbia! ¡Qué bonita rola! ¡Y dice! ¡Pásen! ¡Cumbia! 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 Sonido carrusel Sonido carrusel Las cámaras de coyote TV Hoy nos acompaña el coyote TV A así que hijos No dice ¡Qué sabor! Onas chulas 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 guitarritas Sabroso ¡Siempre con quien? El, el, el pati pati chulo Oye el coño de fe, la lanza del coyote, ese coño se cojo Soooore Así se baila, así se goza, pero que el sabor ¡Bórrele papá! ¡Bórrele papá! ¡Como dices! Todos los borreños, ya llegó el Greñas, el borreño, el lupío, me cerró mi pollo Todos los que me quedaron presentes, todos los borreños ¡Oye! ¡Duelen todas, 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 todas! ¿Con quién? ¿Con quién? El, el, el papi ¡Como dices! Angelicos en el cielo, pezocitos en el mar, en mi pecho un letrero que dice siempre te voy a amar Siempre te voy a amar para mi amor, amor y mi ser Como dice su loco enamorado, Panchoto ¡Ay, hijo! ¡Pura realización, pequeños creches! Y ese Panchoto presente soy Todos los borreños presentes para las ganjas Ese fue su loco y yo, rana y pollo Y todos los que faltaron ¡Como dice! ¡La danza del coyote! ¡Búe! ¡Sabor! ¡Sabrosísimo además! ¡Qué sabor! ¿Qué va? ¡La danza del coyote! ¡El coyote! ¡Ojo! Uno de los temas sabrosos para mi compadre Que nos está acompañando Y también claro que encima las cámaras ¡Nos vemos ahora ¡Ja! ¡No me saúl! ¡Yo vengo! ¡Book Euros! ¡Isa hirveo! ¡Bus limpio! ¡Ja!